Pidme perdón, imantado. Os pongo cara triste. Pido perdón por ser tan perfecto. Es lo único que puedo decir. Es verdad, a mí me parece muy perfecto. ¡Hola! Pero ¿y esta persona? ¿Qué coño? Pero… 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 ¿Apareció detrás tuyo? Sí, pero estos son los putos bots, tío. Hay un montón de mierda. Vale, vale. Y de gente… ¡Eh! ¡Aquí hay uno aquí! Cuidao. Uy, ese… Ese está… ¡Ahí está! No, 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 está aquí debajo. Esta es la cosa que se sube y se baja. Ese otro que… Ah, fuera, ahí está. El compañero. Hay uno más donde estábamos, por si queréis ayudarme. Más gente, tío. ¿En serio? Ya, ya. No, era un bots. Qué mierda, eh. Estoy mareado, eh. Y aquí se marea. Su frase, tío. Estoy mareado. Estoy fatigao. Estoy fatigao. Me ha dado fatiga, tío. Me estoy mareado, de verdad. ¡Espera, Toche! ¡Espera! ¡Vamos juntos! Ven, sube, sube, sube. Va, sube, sube. Subite al coche, subite al coche. Aquí, 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 aquí. Te voy a pillar el de abajo. ¡Eso haces de mierda! ¡Guarro! Voy a pillar el de abajo. Insultad. Va a pillar el tocho, tío. ¡Hostia! Pero… ¡Aparcao! No, pero es que… ¡Eso ha hecho marea, tío! Que no, que no, que este es diferente, además. No, el que suena… Me marea, tío. ¿Este tiene dos plazas o una? ¿Este tiene dos plazas o una? O sea, dos o cuatro. Este es la polla, eh. En plan, te puedes disparar y reviendas a todo el mundo. ¿Qué nariz es este de eso? Pero la velocidad de esto, qué coño es. ¡Envantado, te recojo! ¡Pee! ¿Qué iba a coger yo ese coche, imbécil? Píatelo, píatelo. Píe la rueda, no ni de delante. Píe la rueda de delante. ¿Ruedas? ¡Ah, esto es! ¡Qué las ruedas, tío! ¡Oigo! ¡Tunea el puto coche! ¡Qué guapo! He matado, se lo follan. ¡Hostia, ahora sí que está mareado, imantado! ¡Voy a salvarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, coloque a yo en Fornite, hermano. ¡No te preocupes, mi caramelo! ¡Está mareado, está mareado! Hostia, mira. Si le pego a tiro, se… Se prende. ¿Pero dónde está el tiro? ¡Eh, me han matado! ¡Aquí, ya! ¡No sé dónde está! ¡Hostia, se acaban de cargar a Noli! No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está el tiro? ¡Arriba del todo! ¡Arriba del todo! ¡Hija de puta! ¡Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo! Dale ahí, dale ahí. ¡Achuparla! ¡Achuparla, tonto! Es que, literalmente, esto es Fornite, lo digo en serio. ¡Qué locura! ¿Es automática? Sí, o sea… Tú te puedes disparar a tope y ya está. Gracias. Vale, como he marcado el autobús. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y también tengo mi hipótesis. Para utilizar la tarjeta. Y encima este coche se cura solo, ¿sabes? Bueno, pues vámonos al autobús. ¡Contigo! ¡Buah, claro! Noni, espera, te tengo un bar a cargar. Espera. Vale, de camino. No estamos muy lejos, eh, Noni. La verdad. ¿Me dais arma o qué coño pasa aquí? No, no. ¡Lutea, cabrón! ¡Lutea! Una vida. Es que la mayoría… ¡Yupi! Porque el… El Fornite literalmente se juega con… Con coche. Pero es que alguien me da en el coche, que tengo torreta. Hostia… No, la torreta… Yo no quiero en torreta. ¡Habuela puta, tío! Los coches son como… Van muy volao, ¿no? Pero… Dale, dale, dale. ¡Mira, estoy levantado, eh! ¡Cine del vuelo! Venga, miro. ¡Coño, que he tocao! ¡Cine peruano! Espérate, ahí me curo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡La madre! ¡Por fin! Tú dale, dale, dale. Voy curando, voy curando el coche. ¡Aquí, aquí! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Voy, 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 voy. Espera, espera. Espérate, se nos rompe el coche y se nos lía. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Es tan rápido! ¡Es tan rápido! Joder, ni serio, tío. Lo voy a volcar también. Se nos ha liao, eh. Sube, sube. Estoy aquí. Buen trabajo, hemos matado aquí a uno. Mira, hay potis grandes, he matado. Eh, has flipado conmigo, ¿no? No, pero… Es que esto, para conducir, es complicado. Y para disparar es raro de cojones, también, eh. Hay más gente delante, hay más gente delante. ¡Corre, he matado! Voy pa allá, voy pa allá. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde Auron? ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Conto! Bueno, ya están aquí. ¡Vale, vale! ¡Lo he matado! ¡Sube, Auron, sube, sube! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato! ¡Corre, sube! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Le di, le di! ¡32! ¡Me cago en la puta! ¡Pero deja de darme! ¡Ja, ja, ja! Mira, dale, está haciendo conmigo. ¡Poco! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, Banano! ¡Al Banano! ¡Pero el Banano! ¡Ahí está! ¡No muere, no muere, no muere! ¡Puedes morir, por favor! ¡No muere! ¡Qué escopeta de mierda! ¡Vale! ¡Buena! ¡Afuera! ¡Que te lo cargue de un impacto! ¡De dos golpes! ¡Literal, de dos golpes, para afuera! ¡Uronplay, escudo grande! ¡Escudo grande, Uronplay! ¡Escudo grande, Uronplay! ¡Que yo conduzco muy bien, inventado! ¡Lo conduzco, Jackie! ¡Tunealo, tunealo! ¡Tunealo! ¡Súbete, Noni, súbete! ¡Que tengo torreta! ¡Vale! ¡Hostias! A ver, vamos a… ¿Ves la torreta? ¿Cómo se usa? Punto rojo. ¡A la F! ¡Uy, verdad! ¡Qué guapo! ¡Uh! Mira, Bron, aprenda a conducir, hermano. A ver, a ver, a ver cómo lo haces. ¡Ay! ¿No te disparan? ¡No! ¡Soy yo, soy yo! ¡Son ellos, son ellos! ¡Mira! ¡Hola, qué guapo! ¡A dentro! ¡Dios! ¡Pero, pero… ¡No! ¡Tinturamos el coche! ¡Uy! Yo no entiendo nada, eh, de este juego. Es literalmente el Rocket League. Como tienes la vida real, todo te sale a punto. Ya. Vale, chavales, vamos más al medio, ¿no? Plaza, plaza entera. Ah, esto se gana fácil, tío. En esta temporada de mierda hay que ganar una. ¡Esta está ganada! Llevamos 16 kills. ¡Dios! En verdad hemos reventado un montón. Yo llevo 4 kills. Bueno, cuidadito, eh. Yo también. Yo, 5. Bueno, 4 bots. Bueno, tú llevas 3 levantados. ¡Qué malo! Vuelve al rol. Mira, aquí hay drops. Nitro puño. Eso te va a dar, tío. Un nitro puño en la boca. Tú lo que quieres es mi chimbo. Mi chimbo en tu culo, Auro. ¿Qué es un chimbo? ¿El pene? ¿Qué coño es un chimbo? Pene colombiano. ¿Ah? ¿Pero pene colombiano o un pene colombiano? Bueno, un pene colombiano es el mismo que nosotros, racista de mierda. No, no. ¿Qué eres racista? No, ni ahora. No, pero… Nada, nada, nuevo, Laura. Nada, nuevo. No me sorprende, la verdad. No me sorprende. No, tío, eh. No, no, no. Con todo lo que ha dicho… Córtate un poco, tío. No, ya sabéis a qué merecería, eh. ¡Sask! Entendemos que tienes una ideología, pero… Te va al respeto por encima. Vamos, Noni, te quiero ver activo. Otro aquí. Muerto este. Lo matas, lo matas. ¡Penetro, penetro! Tenemos otro ahí encima de la montaña. Ni un tiro le he dado. ¡Ah, 153 le he dado, eh! Cuidado. Qué mareo, por Dios. Se acaba de ir para el hijoputa. ¿What? Está volando. Está por aquí, os lo marco. Está detrás de esta montaña. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se ha ido con un puño volando. Nah, es imposible. ¡Manzado, sube, sube, sube! Espérate, volcamos. ¡Uy! No, no, esto es un puto mareo. Lo que pasa es que esas sí las son. ¡Estoy mareado! Tío. ¡Ah, que tiene un chicle! Ah, mira, ahí hay un tío en el árbol. ¿Dónde veo uno? En el árbol, tío. Ahí, 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 ahí. Hay un grupo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí tres. Se van, se van. Sí. Se ha tocado, eh. Se van por ahí, marca azul. ¡Uf! Mira, mira el mar, mira el mar. No, ni eres más malo, más malo. Confía en mí, confía en mí, mandado. ¡Vine! Ahí va. Mira, 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 mira. Voy a pegar tiros, coño. Confía en mí, confía en mí, mandado. Te ha dejado solo, tío. Vale, pero cuando vea a un tío… Ve lentito, tete. Si no, no puedo disparar. ¿Me entiende o no tiene…? ¿Ves a alguien o no? ¿Dónde estás? Mira, ahí tienes a alguien… Hostia. Inmantado, Noni. ¡Qué rata, rata de cloaca en el arbusto, tío! ¡Aquí! Nada, se va. ¡Qué rata de cloaca! ¡Escóndete, escóndete! ¡Se va, le seguimos, le seguimos! Creo que se ha pirado, eh. Lo he reventado, eh, diría yo. ¡Tocado, tocado! Mira, mira, ahí tienes uno. ¡Tocado, bebecita, sigue! ¡Le doy shift, le doy shift! ¡Es decir, turbo! ¡Dale, dale, dale! ¡Está jodido! ¡Ese pibe está jodido! ¡Al pibe, al pibe! ¡Al pibe, al pibe! ¡Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo! ¡Hay que hacerle bullying, hay que hacerle bullying! ¡No, poli, no! ¡Azoche! ¡Lo pillamos, ese pibe no se escapa! ¡Eh, eh! ¡Está dentro aún, eh! ¡Monta, monta, desmantado! Muy tocado, eh, muy tocado. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Desmantado, inútil! ¡Ven pa' acá! Madre mía, no ni eres un desgraciado de mierda. ¡Pero sin insultar, tío! ¡Que soy sensible! Mira cómo corre el ratón, tú. Madre mía. Oye, ¿y si revivimos al tontito? Es un tontito, payaso de mierda. Pensaba que se había ido a mear Auronplay. ¡Ah, mira, mira! ¡Arma guapa! Me tenéis las furgonetas al lado, la verdad. Buah, este da yo calentito, hermano. Espérate, bajo la casa, revienta la casa. Aquí hay unos puños nitropuños. Qué nombre tan guapo, chaval. ¡Ey, ey, ey! ¡Me están disparando! ¿Por dónde, por dónde? No lo sé. Pero me han disparao. Pero ponte… Vale, vale. Allí al fondo he visto un coche. ¡A la mierda! Hostia, me acabo de hacer pupa. ¡Ay, ay! Cuidado, mamá, mamá. De arriba, de arriba. De arriba del dejao. ¡Cubridme, cancelá! ¿De dónde, de dónde? ¡Cubridme! ¡Están tirando bombas! ¡Cubridme! Estoy flipando, tú. ¡Ah, ah! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Dios, qué locura! ¡Aquí hay un montón de loot! ¡Qué locura! ¡Mira, mira a Noni, mira a Noni! ¡Qué cojones! Hostia… Muerto. ¿Qué? ¡Joder! Hay alguien aquí, eh. Aquí hay más loot, aquí hay más loot. Hay un subfusil amarillo. Mira, aquí también hay un montón de cosas, eh. Tenéis de todo ahí. Tengo ansiedad. ¿Es normal? Sí, la verdad que sí, pero estas sí son sí. ¿Auron, tienes dosis aquí? Que te van a petar el culo. Toma, que te maten con una pipa, payaso. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, a los puños! Lo ha matado, Auronplay. Vente, vente, Auronplay. Yo iba con una pipa, eh. Me ha roto el coche, tío. ¡Auronplay! Estoy aquí, estoy aquí. Ven, ven, ven. No entiendo nada. Espera, espera. Voy, voy, voy. Quédate quieto, quédate quieto, viejo, mierda. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Nada, nada, nada, nada! Se va calentito. No estoy entendiendo nada, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me revientan, que me revientan! No entiendo nada de este juego. ¡Uf! ¡Ay, la zona, la zona! ¡La zona! ¡Ay, que viene la zona! ¡La madre que me mareo! Ya está, GG. ¿Esto qué haces? Tengo puños, tengo puños. Esa es mejor escopeta. Correr y ya está. No entiendo nada yo tampoco, eh. Corre y ya. Buena habilidad, Huronplays. Por eso, tío, que la clave es tener un coche y… No, queda otra. ¡Eh, tengo mini potis! ¿Os interesa? Ah, mira, aquí hay una grande. La grande me la quedo yo, gracias. Había escuchado un tío por aquí, pero no sé… Ahí también hay cosas, mira. A lo mejor dentro del búnker. ¿Hay pocos de snipers o soy yo? Han reiniciado por nuestra espalda. Vienen, eh. Vale. Bueno, esta espalda. Voy a ir a tomar la zona. ¡Es verdad! Aquí arriba, gente. Sí. Ah, qué asco. Lo busco, lo busco, lo busco. Por el amor de Cristo. Y me roban mi coche, hijos de puta. Era mío. Voy para allá, voy para allá. Recojo a alguien. What, what, what? Me están dando no sé de dónde, tío. Qué asco. Cuidado que son tres y nos están apuntando. Me matan, me matan, me matan. ¡Ah! Me han matado el aire, tío. No lo puedo creer. Es que no sé… Ah, me están mandando el brisil de ráfaga. Ay, la que he mandao. Se va, se va. Me mata al colega. Noni. Voy, voy, voy. Necesitaré ayuda, tenemos tres por detrás. Ven, ven, ven. He mandado, ven, ven con Axoder. Ven aquí, Axoder. Que hay… Ven, ven, Axoder, que están los tres por detrás. Tío, muérete. ¡Aaah! ¡Madre mía, me estás poniendo nervioso, Noni! ¡Ay, ay, ay! Tú puedes, Noni. ¿Tienes cura? ¿Tienes botiquín o algo? Sí, un botí. Yo sí, yo sí. Toma. Lo están disparando, pero… Mira, ahí adelante, ahí adelante, ahí está el pibe. Ahí está el pibe. No, no, nos cae, nos cae un pibe, eh. ¿Cuál? ¡Eh! ¿Le he atabao? Toma, ya no le he atabao. Pues eso de los puños ni le he llegado a ver, eh. Ahí adelante. Está aquí, marca full. ¿Está blanco, está blanco? ¿Tú lo de los puños qué es? No lo sé. No, lo de los puños es otra cosa. No, no, eh. Esto ya no es fornite, tú. ¡Aaah! No me lo puedo creer, me he partido las piernas. ¿Dónde estáis, chavales? Hostia. No, estamos juntos, estamos aquí todos. ¡Eh, en la campaña hay una, en la tienda de campaña! Chavales, chavales, me acaban de follar. El coche, el coche, cuidado. Decidme que tenéis cura o algo, ¿eh, chavales? No, no tengo nada, literal. Yo tengo, yo tengo. Toma. No sé dónde coño está. Me toque para allá. Venga, más que quedan… Bueno, quedan muchos. No, 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 espongo. Me tengo que reventar el culo, hermano. Nos quedan seis, nos lo hacemos facilito. Por ahí hay gente… ¡Eh, la zona está detrás! ¡La zona está detrás! ¡La zona está detrás! ¡Coche 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 detrás! Ahí está, ha reventado, ¿no? No sé, yo le he dado bien. Vale, explota, está ahí el pibe, está ahí el pibe. ¡Lo maté! Me folla. ¡Ay! ¡Ay, la que mandaba, por Dios! ¡La valleta, tío! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! En el fondo, aquí, en la casa, ahí. ¡Corre! ¡Madre mía, ¿qué es esto? ¡No entiendo nada, Auron Plain! ¡Frenético! 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 Solo hay explosiones y mierdas raras. ¡Frenético! ¡Míralo, míralo, mira el pibe! ¡Frenético! ¡Muerto, muerto! ¡Frenético! ¡Buena! ¡Muy va, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Muerto, muerto! ¡Eh, looteamos! ¡Ah, os la hacéis, os la hacéis! ¡Uno muerto! Creo que queda uno, eh. Malta ese, malta ese. El del puño, el del puño. ¡Queda un bobo, queda un bobo! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¿Pero rellenar? Tipo… ¿El suyo? No te hagas el tonto. Tú te haces mucho el tontito y seguro que has rellenado ombligos. ¡Tío! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Hay un pavo aquí. No, no, tío, no. Déjame, déjame, tío. Suéltame el puto brazo. ¿Tú es que no ni alguna vez le han depositado cosas en el ombligo? ¡A mí no me han depositado nada en el ombligo, tío! ¡Ah, no! Ni igual le han llenado el ombligo, tío. ¿Quién sabe, no? ¿Cómo es que quién sabe? Lo sé yo, os lo puedo decir. Me van a rellenar el ombligo, tío. Vale, pero aquí… Es que suenan muchas cosas aquí en el mapa, eh. Sí, sí. Hay de todo, tío. Pero no sé dónde están. ¡Qué ruidos! Parece esto la película de la purga. ¿Qué cojones es? ¿No te acuerdas de la mansión de Jordi Wilde? Que se escuchaba mucho rock. Es verdad, la puta mansión de Jordi Wilde. Vamos al sitio más ruidoso de todo el mapa. Calla, Noni. Calla. Ah, vale. Pero estás bloqueo esta mierda, ¿no? Oye, ¿invocamos al bot este y lo reventamos o qué? ¿Qué hay que hacer para invocarlo? ¿Dónde? ¿Dónde? No tengo ni idea, la verdad. Pero aquí hay una medalla. De alguna manera se podrá, ¿no? Pone sobrevive al hipódromo este. O algo así raro, no sé. ¿Dónde y por qué? Ah, mira. Se está recargando algo, ¿no? Por esta zona. Sobrevive al nitrúdromo. ¿Qué? Sí, pero ¿cómo? ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡Ah! ¿O es el bot? ¡Ballesta! ¡Ballesta! Yo no he pillado nada, os lo juro. ¡Vamos! Quien tenga el medallón, que tenga el medallón que pille la ballesta, ¿eh? Es clave. ¿Medallón de Scar? No, lo tiene Auron. Toma, toma. Pilla tú. Yo no tengo el medallón. No, me sale que sí. No, sí, sí. Ah, vale, vale. Como sale arriba a la izquierda. Lo tienes tú, ¿no? Sí, lo tengo yo. Abre esto, por fin. A lo mejor es el que ha hecho la kill. ¿Y esto qué pasa? Por coche. Abre goita del coche. Hostia, que tengo una escopeta infinita, ¿tú? Sí, sí. No, no. Tienes balas infinitas y hace más daño. Tío, para. Ahí va. A ver, vamos para... Espera, ¿por qué no llevo...? Espérate. ¿Localidad locomotora o qué? Que estemos para el centro. Aquí. Vale. Vámonos. Mira, ahí a la derecha hay gente, ¿no? O cosa mía. ¿Sí? Vamos para allá. Como que escucho un tirito travieso. Espérate, Noni. ¡Cine! Tío. Tú quieres, tú quieres, yo quieres. La mega rampa de mi rep. No, pero ahí no hay nada. Tiene que ir para atrás. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dios mío! ¡Dale, Noni! ¡Diparando! ¡Diez, cien, cien, cien! ¡Cien! ¡30! ¡Mira, Noni! ¡Mira, Noni! ¡Dale, Noni! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Derecha, derecha, ahí. ¿Dónde está, mamá? ¡Ahí! ¡Rivinta el coche! ¡Rivinta el coche! ¡Rivinta el coche! ¡Eh, se ha bajado, se ha bajado! ¡30! Se ha bajado. ¡Míralo, míralo! ¡En la casa, en la casa, en la casa! ¡70! ¡Está aquí dentro! ¡Míralo, míralo! ¡Dale, dale, Noni! ¡Blanco, blanco! ¡No dispara esto! ¡Coño! ¡Se calienta! ¡No dispara este rato! ¡Ah, tomás por culo! ¡Mira, Noni! ¡Qué huevo! ¡Está tocadísimo! ¡No tiene escudo! ¡No tiene escudo! No lo puedo creer. Estamos aquí un poquito. ¿Lo han matado? ¡No, no, no! ¡No está aquí arriba, justo enfrente! ¡Obron, mira! ¡Ahí a la izquierda! ¡Dale, Noni! ¡Lo tienes ahí delante! ¡No lo veo, eh! ¡Hasta arriba del cielo! ¡Pero bueno, espérate! ¡Te pongo más, te pongo más! ¡Vale! ¡Toma! ¡Mira, Noni! ¡Mira, Noni! ¡Para tu casa, payaso! ¡Ahí a la derecha, a la derecha! ¡Está muy difícil, entonces! ¡Otro! ¿Y a la izquierda? ¡Tres kills llevo, eh! ¡Tres kills! ¡El árbol! ¡Con el puto coche! ¡No os gustan los coches! ¡Toma coche! ¡Toma temporada de mierda! ¡Toma, sube, corre, sube! ¡Ahí está! ¡Mira, aquí! ¡Otro por aquí! ¡Hala, muerto! ¡Toma temporada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira a la derecha! ¡Mira, mira! ¡Hola, otro! ¡Madre mía! ¡Aquí arriba, eh! ¡Aquí arriba, eh! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Mátala! ¡La moté! ¡Bien! Lo que ha costado, tú! ¡Pues sí, la verdad que sí! Espérate, este me bajo y le pego, eh! ¡Perdona, choche! ¡No pasa, no pasa! ¡No reventa el coche! ¡Ah, y mantente y ya está! ¡Y te curas! ¡Oh, es verdad! ¡Qué guapo! ¡Es verdad, qué guapo, eh! ¡Eh, pero...! ¡No! ¡Eres un chupachimbo, tío! ¡Te lo juro, de verdad, eh! ¡Ah! ¡Han roto todo, gilipollas! ¿Qué haces? ¡Eh, coche, coche, coche! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No sé qué ha pasado, tío! Muchos haters, tío ¡Dale, Noni, dale, dale! Infla el coche ¿Aquí abajo, Auron? Voy Aquí lo tienes ¡Ahí abajo! Noni, infla el coche, dale ¡Dale, que se había recalentado! ¡Vale! ¡No veo nada, choche! ¡Cuidado, se han bajado, se han bajado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, quiero otro coche! ¡Cuidado, quiero otro coche! ¡Cuidado, quiero otro coche! ¡Cuidado, quiero petar nuestro coche! ¡Cuidado, mamahuevo! ¡Coño! Me he ido, me he ido Quiero petar nuestro coche Y estamos jodidos Pero llegan y las balas ¡Qué pestoso! ¡Hijo de puta! ¡Campero de mierda! ¡Con el puño ahí! ¡Campero! Vamos allá, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá ¡Nueve aquí! Me va a reventar el coche ¡Muerto, muerto, Auronplay! ¡Eh, pida su tarjeta! Que estamos Axocer y yo En una furgoneta Lo hemos pillado, lo he pillado ya, creo, ¿no? Va, va, va ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Qué equipazo, Dios mío! ¡Mira, mira! Espérate, que puedo repararlo ¿Tienes soplete? Sí A ver Repárame Reparar, corre Ahí está ¡Ah, de puta madre! Voy para la zona, ¿vale? Voy wall landing Puede ser que muera, me la pela ¡Ara! Va, 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 va Y ahora lo arreglo En otro mierda, ¿no? Increíble Increíble Mira, Auronplayz está ahí Espera, que vi un cofrecillo ¿Allí es? Si, ¿no? Era el pequeño spoiler, ¿no? Literal Eso es Tu quieres mi pinga en tu culo, creo Mira, Noni, aquí hay alguien, aquí hay alguien Reviéntalo ¡Lo reventaré! Auron, te recojo No están muertos Típico, típico De momento Aparte del coche, aparte del coche Es, pero que está muy solo Vente De momento Párteselo, Noni Párteselo ¡Está en super fuego, eh! Mira, han revivido aquí No tenemos arma No, la verdad es que vamos Vamos a dejarlo Dale, Noni, dale, Noni ¡Lo está reventando, achote! Si te fijas, no tienen vida Pero dale, tú Te estoy dando ¡Toma, eh! Buena, buena, buena La K, ¿dónde fue ya, Sam? ¡Hostia! 80 de vida, 80 de vida Espérate, espérate ¡Hostias de Dios! ¡Lady, Lady! ¡Está destrozado, achote! Vale, uno muerto, uno muerto Me he bajado porque Me he dejado llevar por el loot La verdad ¡Hostia, ¿qué ha pasado? Porque tenía una pipa Nada más Ha flotado el coche, no me da cuenta Hostia, la zona Reubicando Madre mía, la que me acaban de meter Ha sido histórica, cabrón Nos hemos cagado sin coche, pero… Reubicando ¿Qué? Me se ha petado el coche Pero aquí hay gente también arriba Madre mía, espérate No, y Noni con los puños es increíble, tío Escúchame, tengo torre también ¡Has alucinado! ¡Eh! Corre, viene por mí, viene por mí ¿Qué? Va un momentito que estoy recuperándolo ¡Hostia! Tú lo que quieres es mi chismo en tu culo Me están buscando en todos lados, eh ¡No! Me matan ¿Pero por qué? ¡Si estoy cambiando de arma! ¡Noni, ven! ¡Estoy un poco liado, tío! ¿Qué tal? ¡Me sumo! ¡Sube, dale, dale, dale! ¡Dispara, dispara! ¡Voy, voy, voy! ¡Dispara, tonto! ¡Que voy, imbécil, joder! ¡Dispara, dispara! ¡Que los años te ha quedado! ¡Que los años te ha quedado! ¡Pero dispara más! ¡¿Qué te crees que haga?! No me puedo creer Estuve disparando, estuve disparando, eh ¡Tengo la tarjeta de Luron Place! ¡Vamos a pular las chuches! Sí, vamos a dejar que muera y lo pillamos Vale, estoy habilitando sus coches desde lejos Dale, dale, tú revienta, revienta a tope ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Os han disparado, eh! Bombazo, bombazo No, he sido yo, he sido yo ¡Ah! Dispara, Nony, dispara ¡Que ya lo hago, ya lo hago! ¡Vámonos! Dispara, dispara, dispara El soplete no ha salvado la vida, eh Ya, el soplete es muy goto Vale, ya está, ahí ya está Ya podéis curar Primantado, lo de que Nony no dispare, ¿por qué es? ¡Y dale, que me sale! ¡Nony, dale, dale, dale! ¡Otro! ¡No le da, no le da! ¡Dale, Nony, dale! La gente, digo, muy malo el otro Que no se mueve, eh ¡Qué buena soy, eh! Joder, la has tenido que… No, no me toquen los huevos 25.000 cargadores Lo he hecho muy bien Hay un coche allá ribota Eh, yo tengo cum, eh No, lo podríamos lanzar todos juntos Eres un poco guarro Lo voy a haber dicho antes, la verdad Sí, soy, soy un puerco Un poco desagradable Mira, minipote, minipote aquí Pero tira el cum, gilipollas ¡Y ya la minipote, imbécil! Vea, la otra Se ve un montón de coche ahí Mejor esconderse O nos chetamos un coche O estamos muertos, eh Wow, faltan… ¿Cómo pueden faltar aún 17 personas? ¿Qué más, tío? Por los coches, tío Es una mierda Hay que ir al medio, eh Buscamos un coche A la isla arriba Sería lo suyo, eh Deberíamos Deberíamos A la isla, chavales Mira, mira, torreta Torreta A la isla del amor En la isla del amor De fumarme cuatro porros Mira, aquí estás animando tú Mira, mira, ahí hay coches Muerto Hay coches Vamos ahí Ese tío lloró, eh Con los buzones Con los buzones Ah, es un coche guapo Para nosotros Sí, sí, ahí Donde estamos nosotros Vale Vea, faltan 14 ¿Alguna vez ¿Sí? ¿Alguna vez hablas con tu familia Ombligo o espalda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si hablas con mi familia Ombligo o espalda? Sí ¿No te referirás a cosas cochinas? Lo de acabar en el ombligo Acabar en qué sentido Pues… Bueno, joder No me hayáis de tontos vosotros tampoco No sé de qué estás hablando No sé de qué estás hablando Joder, lo de vaciar la pinga Volando, volando ¿Qué has hecho? Acabar en qué Acabar de qué Pero… Pero… Pues para hacerme el chulo, tío Pero… Todo lo que se lleva ahora, chaval Mira, tiene un tío andando aquí en el coche este Dispárale Lo parto, lo parto, lo destrozo Lo destrozo Bueno, reviente tampoco el coche, eh Pero este… Pero… Tranquilo, se va, se va ¡No, no, no, no! ¡No! Está aquí de detrás Aquí hay un tío, aquí hay un tío ahí ¡Vamos, vamos! En el coche Voy, 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 lo veo No, 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 nos reventó, nos reventó Nada, nada, salta, salta, salta Bájate Joder, tío Aquí para allá, chaval Sí, vas para la isla, vas para la isla Sí, aquí para la isla o algo Sube uno, sube uno ¡Yo lo he matao! Ah, pero me ha matado otro Bueno, es que en la isla hay tres Que lo sepáis, ¿vale? Vale, caemos, caemos a puñetazos Caemos a puñetazos ¡Hostia, la zona, la zona! Hostia, es verdad No hay snipers, ¿verdad? No, los han quitado Vente para acá, Soter Voy A la isla del amor, a la isla del amor Súbete, Aso, aquí Aso, te voy a borrarse ¡Qué bueno eres con los puños, Noni! ¡Gracias! Ahí estoy, a uno Corre, Noni ¡Súbete, súbete! ¡Ya, ya, ya estoy! ¿Aquí hay gente? Otro sin escudo Ahí pelea a puños, se pica Aquí uno en la colina ¿Aquí uno en la colina? ¿Te ha apuntado tú también al Noni? Dispara, Noni, dispara Sí, 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 disparo Disparo, disparo Hay otra arriba, ¿eh? Aquí arriba hay otro, sí Vamos, vamos, vuestro No me lo puedo creer Te lo reventamos el coche Le reventamos el coche Están jodidos Dispara el coche, Noni Dispara el coche Que sí, que sí ¿Qué estoy haciendo? Explota el coche Uno muerto Al coche, Noni Ahora a la persona Sí, 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 claro Ya lo sé Vale, vale, bien, bien Joder, Noni ¿Cómo te cuesta captar las cosas? Me cago en mi puta madre ¿Qué estaba haciendo? ¿No la jugamos o qué? Venga, va, va, va Entre los tres no es nada Vale, vale, vale Aparcado Venga, tres, dos, uno Perrea 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 ¡Hostia! ¡No, cuidado, cuidado! Un niño puño, tío ¡Ay! ¡Te gonciaba! Son muchos, son muchos, eh Buah, chaval ¡Uno me da cara a puños! ¡Otro a puños! Espérate, que me pongo aquí ¡Yo me he ido corriendo! ¿Echo bien? No, porque Noni están peleando Ah, espera, voy, voy, voy Está exocer a puños con medio mapa Toma, otro fuera ¡Puños de poder! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Otro fuera! ¡Otro! A puros puños, eh Me escondo ¡No, 51! Noni, es que el puto Noni ¿dónde está? ¡Mala ansiedad! Noni, que me he cargado cuatro A puños y sin camiseta Va, exocer, eh ¡Pero Noni, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A atrás Noni, no! ¿Dónde me das puñetazos, tío? ¡Que a mí no se me da bien eso, tío! ¡Tienes que dar el puñetazo a la tía en la cara! ¡Lo he intentao! ¡Lo he intentao! Somos malísimos, tío Somos malísimos Dios, me he quedado a cuatro Vaya puñetazos y no mata a nadie ¡Puñetazos al aire, tío! El mapa está muy chulo, eh Me gusta el mapa ¿Sabes lo que te gusta a ti? Mi chismo en tu culo Para el churururu ¡Hostia! Estamos… Incronizados, eh Caen 800, tú Es que, claro O sea, hay un imbécil que no tapa, pues, cosas, ¿no? ¡Va por ti, mandado! A mí me molaría, tío ¡Eh! ¡Ya tengo al puñitos aquí! A mí me gustaría… Venga, que te acabo… Te acabo de matar ¿Con cuál? ¡Qué malo que eres, filo de puta! Para el churururu ¡Ay! ¡Vamos! ¿Hay peñita por aquí o qué? ¿Hay peñita por aquí, tío? Cállate ya, anda, desgraciado Que eres un desgraciado Y una puta ¡Oigo! ¿Hay peñita por aquí o qué, tío? Te he librao, eh ¿Qué le anoté eso? ¿Por qué casi me mata un señor? ¡Toma, que llevo una kill! Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Ahí está Ya ni gente aquí, ya hemos limpiado todo el mundo Coge, que armas de mierda tengo, bebesita Ua Bebesita Noni, ¿qué más te gustaría colaborar? Yo, con una funeraria ¿En serio? ¿Tú irías un día en plan experiencia maquillar un muerto, Noni? Hostia, qué asco, ¿no? ¿Cómo que qué asco? ¿A qué por qué, eh? ¿Y quién se dedica a eso, tío? ¡Respeta! No, tío, perdón Me refiero a que me da miedo, tío Que está muerto, tío Está eso frío Pero si el muerto precisamente… Tienes miedo de los vivos, no de los muertos Que los vivos son los hijos de puta Que no, tío, que yo no maquillaría a un muerto ni que me paguen ¿Sabías lo que me decía Minoli? Como experiencia, tío No, tío, vaya mierda experiencia, tío Maquillando a un muerto 24 horas 24 horas maquillando a un muerto Imagínate que se muere tu padre Y yo saco un bloc ahí maquillando a tu padre muerto No, pero evidentemente si te da permiso la familia del tieso, coño Y muy buenas a todos Lo vas a maquillar a un muerto y lo vas a grabar sin permiso, coño Pero tú imagínate que la familia del tieso te da permiso Tío Hace un videotutorial ¿Cómo maquillar a un muerto? Me encuentro a mi tío siendo maquillado por Auron, tío Y Auron Calvo, calvo a gente de poco pelo Pero pobre Bienvenido a un nuevo directo maquillando No lo harías como experiencia, Noni Pues no, tío, no lo haría Pero es un desprecio esa profesión ¿Sabes? No, no, está muy bien Que trabajes todo No, no está muy bien Porque no quieres hacerlo No está muy bien, dilo Dilo que no te guste, que lo odias No, es muy bonito maquillar a un muerto ¿Cómo que es bonito? Bonito tampoco O sea, se ha muerto gente ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Se ataca ya Claro, bonito maquillar a un muerto no es Es necesario Pero yo no quiero maquillar ¿Vosotros lo haríais? Como experiencia, sí A ver, ¿tú sabes lo que le gustaría hacer, Noni? A ver Un mensaje con final feliz Y simplemente por hobby Seguro Eso es lo que le gusta Ey, imagínate, te contaste una funeraria Te ofrece vivir esa experiencia Y que la ganas para tu canal de YouTube La familia da permiso ¿Tú dices que no? Tío, digo que les den por culo Que no voy a maquillar a un muerto, tío Hostia, perdén por culo en encima Te den por culo ¿Cómo le vas a decir eso a una familia Acaba de perder a alguien? Pero que está ahí un tieso ahí Que yo no quiero maquillarlo, tío ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Tengo a cuatro personas disparándome! Se lo follan ¿De dónde? ¡Ayuda, ayuda, please! Hostia, y Auron está ahí ¿Qué cojones? Ya llevo dos, eh Yo me he grabado uno Oh Trabajos, hay mucha gente al otro lado ¿Vamos para allá o qué? Es servido como cebo, eh Venga Aquí esto se va a abrir, eh Esto se abre Trabajo difícil Noni, estás a tiempo de pedir perdón, en verdad ¿A quién? ¿A los muertos? Buah, la que le pido, eh No A esa supuesta experiencia que te pueden llegar a ofrecer alguna vez Porque no me la ofrezcan nunca Ok, está muy bien, una profesión muy guay, muy bonita No, no es guay, porque la gente muere, Noni Pues ¿qué quieres que te diga, tío? Yo no quiero maquillar un muerto Mira, guantes, guantes Me da miedo No, qué asco, me da miedo el fuego Pues no, tío, es necesario, ¿sabes? Yo tampoco quiero ser bombero O sea, no irías tampoco a apagar un fuego No, no, a ver, yo no he dicho eso Pero es que vas a hacer la vida, Noni He dicho que lo haga otro O sea, te proponen, mira, ser bombero por un día, tal Grabas la experiencia, no lo apagas A ver, a ver, no tiene cojones ni coja la manguera con ese cuerpo escombro, eh Eh, eh, escúchame, mantado En dos meses de una hostia te cambio el signo del zodiaco Hostia Eso es fuerte, eh Sí, sí, pero no maquillar un muerto Hostia Vayao, estoy matado No, me ha matado, no me lo puedo creer, me ha matado de la caída Voy, voy, Azuchi, te quiero He matado, por favor Quieto, 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 quieto Que viene, que viene Noni, que viene Lo siento, Azuchi, yo lo intento Y me atropella, y me atropella, tío Nada que crea que te iba a dar tiempo a matarme, ¿no? No, hijo de puta, me va a matar Ayuda, por favor, me muero rápido Corre, corre, corre Tres Tres ¡No, corre Noni, corre! Hostia, lo siento Hijo de puta, Noni Hijo de puta Tío, pero encima soy el único que lo ha intentao, hijo puta Cago en su puta madre, puños de mierda Quítame ahora Me quita el vehiculo, me quita el vehiculo, chavales Dereza, dereza Ay Hostia Bueno, había dos Qué mal No se manejan los puños, tío Soy una mierda Eres tú una mierda No, soy de temporada, tío Comerme la pollita Por el amor Entonces, Noni Si yo te pidiera, por favor Maquilla a mi abuela, ¿no lo harías? A ver, a ver, a ver Se la pela a tu abuela una barbaridad No, no, yo no he hecho eso Para empezar, que no sé maquillar Eso para empezar, imagínate Lo que podría hacer con tu abuela Tampoco tiene que ser un maquillaje para una gala Es para que esté en el atauri Y no esté fea, ¿sabes? Pero que no sé hacer nada yo, tío Imagínate lo que haría con tu abuela Y quitarle el color amarillo que se le queda Ay, boah Venga, una más, una más La última, la última, venga Que no tocas al muerto Que tú le haces el liner este La raya del ojo Que no puedo, que luego tendría pesadillas con tu abuela Con un pincel Luego me perseguiría a tu abuela en pesadillas Tío Que está llamándole fantasma a la abuela de… No, 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 tío Yo no he dicho eso, tío ¿Qué dices? Tío, que tendría pesadillas yo luego, tío Con eso ¿Vosotros habéis visto un muerto alguna vez? Eh, bueno, he visto sí O sea, no tocarlo Pero cuando se murieron mis abuelos Pues sí, los exponen ahí como si fuera un Un tanatorio, se llama Sí, un tanatorio Pero yo no Yo no quiero Yo no quiero ver a Nunca en la vida Cuando se mueran mis abuelos O sea, se muere un familiar tuyo y no miras Ah No, no, porque por mí ya se ha muerto Ya no… Eso es el… Es el recipiente Ah, o sea, que ya tampoco lo recuerdas, ¿no? Que tampoco lo vas a recordar Que es lo tuyo, ¿sabes? Que es lo tuyo, tío No quiero que la última imagen De mi familia sea ahí muerto O sea, quiere… Claro… A ver, eso es entendible Pero si mi abuela te pide un favor Creo que debería ser… No sé… Bueno, mira, depende de cuánto paga Pintar en la uña Ponerle bien operativas Exacto A la abuela de Europa Qué asco, tío Le pinta la uñita Los labios Bien operativas No quiero ver unos pies de muertos, tío Están locos Polo, lo que acabo de poner Polo en mi chat Vamos, que Noni no vendrá a mi entierro Exacto Es verdad Mira, a Pol… A Pol tampoco le queda mucho A mí me gustaría maquillar a Pol Pol, tú quieres que te maquille Noni Yo no he dicho que no voy a ir al entierro de nadie Solo digo Que no quiero ver el muerto Pero tú imagínate Tú imagínate que a Pol, Dios no lo quiera, ¿vale? Le atropello un camión, ¿vale? Y le abre la cabeza por la mitad Eso hay que maquillarlo, porque si no No puedes dejar el ataúd abierto ¿Entiendes? ¿Pero cómo voy a unir yo la cabeza? Tú por Pol no ayudarías a maquillar la cicatriz Coño, hace ganchillo como hacía mi abuela con la cabeza de Pol Abre la cabeza y metes ahí algodón de los cojines Para que haya un relleno ¿Qué es que soy? ¿El del Artatán crees que soy o qué, tío? Yo jugué al mortuario assistant Yo perfectamente podría hacerlo Eso sirve para el currículum, eh Claro, pero es un juegazo Con todos los finales, además No haría eso en mi vida ¡Eh, gente, gente! A ver Y si no te queda otra, no ni tampoco lo haría Exacto, y si es lo único que tienes en la vida Tu única fuente de ingresos Lo haces, tío No, no, no Que se lloraría Me sentía un puto muerto Tío Lo entiendo, que no quiero, tío Ah, ¿en serio? Un pibe, sí Solo que está marcado, solo que está marcado ¡Hostia! Más gente por detrás Hostia, me ha calentado, me ha calentado ¿Lo has calentado y me ha matado? Yo le estoy dando, pero me calienta. ¿Dónde está? ¿Hay mucha gente por ahí? Hay un montón de gente ahí y son muy malos. ¿Dónde está? Coño, aquí hay un mamahuevo. Me recuerda al Fortnite OG sin guantes de hostias. Me recuerda a tu madre. Joder. Ah, no. Está equivocado. Sí, hay un coche aquí. Joder, esto no lleva a nadie. ¿Está tieso? Voy para allá. Le queda poquito al coche. Ahí. Vale. No le está al mal. Por culo, eh. Se ve por aquí. Hijo de puta, se ve muy lejos. ¿Dónde está? Sí, se ve muy lejos. ¿Pero cómo ha volado tanto? Porque tiene el puño. Ah. Buenas, tos. Vale, nos fuimos. Vale, pues... Gracias, no, ni te quiero. Y yo a ti. ¿Sabe la esta mierda o qué? Quiero guantes, tío. Yo también, tío. Unos guantecitos estaría guay. Eh. ¿Y el trabajo no lo harías con unos guantes, por ejemplo, Noni? Ni con tus manos lo haría. Está muy feo que lo sepas, eh. Porque déjate de tirar y cazón. Es que no... Yo no... Y tú estás despreciándolo por completo. Pues gracias por hacerlo. Pero yo ni de coña. Yo no quiero. Yo no quiero que me maquillen. Yo quiero que me... Me incenericen ahí. Me incenericen. Inceni, incenericen. Me incenericen. Me quemen. Eso. Aunque te quemen, te tienen que exponer unos días como si fueras un trofeo, ¿sabes? Correcto. Para que tu familia te llore y tal. Aunque, a ver, no sé si alguien va a llorar. Eh, mi familia seguro. Y vosotros también. Yo me haría un selfie, la verdad. No, yo me haría un selfie con tu cadáver. ¿Conmigo? Pues no te lo permito. Me las velas, te he suertes. En la montaña, en la montaña. A ver si sale esta puta caja de mierda. Fili menos. Va, va, ya está, ya está. Necesitamos un coche de esos, eh. Me han ido por ahí. Barca Azul se han ido. Se repara, se repara. Mira, ahí hay un coche, hay un coche. ¿Qué cojones es esto? No, que te mueres, que te mueres. Es un desafío, es un desafío. Me disparan por detrás. Oh my god. Para, para, ven y me mató, ven. Ven, ven, ven. Tranquilo, tranquilo. Nada, vienen a por mí con coche. Ayúdame, por favor. Creo que es como un desafío de tryhard, ¿sabes? Mira el coche, mira el coche, imbécil. ¡Qué coche! ¡Sopla polla! ¡Es que hay uno, eres tío! Están muertos, están muertos. Están jodidos, están jodidos, esta gente. Mira cómo vuelan, tú. Pero este tío… Ayúdame, Noni. Me he caído en un coche. Merda, espera, espera, AuronPlays. ¡Viene detrás, detrás! Ayúdame, chicos, ayúdame, por favor. Voy, voy, voy. Va, van a rematar a uno, Flays. ¿No quiere rematarme? Mira, uy, cómo lo esquivo, eh. Sí, tienen que atropellarte. ¡Hijo de puta! No, no, quiere rematarme, este gilipollas solamente. ¡Qué grande, Noni! No maquillarás a mi abuela, pero eres vuestra. Arriba, arriba, arriba. Voy, 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 voy. ¡Preséntamela! Me ha matao, me ha matao. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Con quién me ha dado, hermano? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No puedo entrar! ¡Impácil! ¡No puedo entrar! ¡Impácil! Ahora. ¿Con quién me ha matao? ¡Vete, vete, vete! El puño, cuando has tirado el gancho para arriba, te ha matado un golpe, ¿sabes? Te ha matado. ¡Dejad a mi casa, amigos! ¡Dios! Está puesto fea la partida, eh. Nada, esto está muy wiki, wiki, tío. Ay, vaya estafa, tío. Filimeno, Filimeno, ayúdame, por favor. No, no, sí, yo estoy muerto. Claro, claro. Esperanza. Píllame la tarjeta, píllame la tarjeta. Voy, voy, voy. El problema es que nos persiguen y eso lo... Lo revienta a puños. Vamos a por las tarjetas. ¡No, joder, cabrón! ¡Uy! Lo he cogido, lo he cogido. En la cara, que hijo de puta. Mira, hay gente aquí, hay uno delante. Cabrón, ¿qué? Pilla la tarjeta a los faginones. Con el coche pasando encima la puedes pillar. ¡Fuera, rata! ¡Mira, mira, coche guapo, coche guapo! ¡Píllalo, mamahuevo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Pero me cago! ¿Dónde está la tarjeta? Ahí. Ah, atrás. No, esa no es, esa no es. Atrás, atrás. ¿Dónde está? Lo estoy marcando. ¡Ay! Abrón, qué mal conduces, coño, Shif. ¡Chúfame toda la puta polla! Chupando un chismo. Tu chismo lo chico yo ni queriendo. ¿Lo tenemos ya? No, no, no. ¡Lo has pillado, lo has pillado! ¡No, no! ¡Ha pasado justo por encima! ¡Hostia! ¡Está lleno de gente esto! ¡No! ¡Qué haces, animal! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¿Qué haces para mí una vez, Noni, que eres tonto? ¡A tomar por culo! ¡Es que no dispara, Noni, tío! ¿Qué haces, qué haces? ¿Por qué quieres al coche y no dispara ni una vez? ¿Es que le importa o qué? Es que no dispara nada, tío. ¡Era solo pillar la tarjeta, tío! ¿Qué has hecho? Bueno, Noni, me voy a hablar con mi abuela. Luego te cuento. Vale, saluda de mi parte.